Primero invitado de la mañana, le agradezco mucho que esté hoy porque es un día complicado y porque hoy empieza el trabajo realmente a full. Precios esenciales, todo el mundo habla de eso y quiero saber cómo es el tema acá en Corrientes. Juan José Amar, subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Felo, y buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, un honor. ¿Día movidito hoy? Sí, así es. Ya a partir del día viernes, cuando hemos empezado a recibir la distinta información de parte de la Autoridad Nacional, en el día de la fecha, también hoy temprano hemos recibido el listado de productos. Obviamente también la comunidad, el consumidor, está en la expectativa de que si realmente va a funcionar y que se cumpla con este programa de precios esenciales, que evidentemente viene a paliar un poco lo que son los efectos de la inflación y por supuesto a reactivar nuestra economía. Obviamente en la zona del NEA tiene sus características también la aplicación de este programa, está dividido en sectores, lo que es el sector de Buenos Aires y Capital, zona Centro y Cuyo, NEA y NOA y Patagonia. En nuestra zona hay productos que no van a ser comercializados, o sea que de los 64 van a quedar 62, son productos lácteos, lo que no van a llegar hasta esta zona, y después 7 productos más que están en producción y justificada su faltante a partir del día de la fecha, porque ya no depende de los comercios adheridos, la existencia de los mismos en góndolas, sino de los productores o fabricantes, mejor dicho, que estarán entregando dicha mercadería a partir del 7 de mayo en algunos casos y hasta el día 29 en otros. Bien, pero es nada, son pocos días. No, y la idea es que el resto debe estar en góndola. Debe estar en góndola. De no estar, nosotros lo que estamos haciendo, ya los inspectores han salido a hacer los relevamientos y a labrar las actas pertinentes, deberán justificar el por qué no están en góndola. Aclaremos algo, ¿dónde la gente consigue estos precios esenciales? En corrientes. En corrientes, hasta el día de la fecha, y por lo que uno tiene entendido no va a haber mayores modificaciones, han quedado las grandes cadenas de hipermercados. Sí, Carlefour, Walmart. Carlefour, Walmart, Chango Más, Díaz en sus sucursales, también en corriente capital. ¿Chango Más también? Así es. Y en el interior, algunas de la anónima también, las de Díaz que también existan en el interior, y Chango Más también. Bien. ¿Qué pasa con los otros supermercados en el que compra el correntino? El supermercado de acá, ¿qué pasa con esos casos? Y eso también conviene aclarar para evitar confusiones al consumidor, ¿no es cierto? Todos aquellos comercios que no están adheridos a este programa, que son la mayoría de... son comercios correntinos, ¿no es cierto? Sí. Ellos quedan exentos de tener que cumplir con este programa. Obviamente por una razón de no haber participado de ese gran acuerdo con la nación. Pero ellos podrían sumarse, ¿o no? Y era voluntario, es voluntario. Es voluntario. Por ahí lo que nosotros hemos escuchado a través de los gerentes y de los dueños de estas cadenas también correntinas, es que el programa a ellos, así como hoy se le encuentra planteado, no es redituable, no pueden cumplir porque la verdad que también hay proveedores que no llegan a la zona, se atrasan en la entrega de los productos y uno queda sujeto a algún tipo de sanción, ¿no es cierto? Por ese incumplimiento y entonces es preferible tener ofertas propias que por ahí también pueden tener hasta mejores precios. Exacto, exacto, exacto. Pero sí dentro de lo que... El consumidor seguramente busca también, ¿no es cierto? La gente anda buscando mucho precio. Compran la azúcar en un lado, el aceite en otro. Entonces aclaremos, solo las grandes cadenas de supermercados, yo me sé Walmart, Carrefour, Día y Chango Más. Así es. Digo yo porque la gente va a ir, por decir un nombre, va a ir al impulso, a Parada Canga y va a hacer la denuncia después. No. No están los precios esenciales, no, aclaremos que es solo para esas cadenas. Para aquello que ya venía dentro del programa de precios cuidados y dentro de precios cuidados, esta subespecie que es la denuncia esencial. ¿Cómo sabemos cuáles son los productos que están dentro de los esenciales? Bueno, nosotros las directivas que tenemos y lo que vamos a controlar también en los relevamientos es que más allá de la identificación del programa de precios cuidados, para los productos de precios esenciales deben estar identificados también, con una leyenda, al bajo, al pie, en góndola digamos, en flecha de góndola, donde obviamente son casi 60 y pico de productos que van a tener que estar identificados. Van a tener que estar bien identificados. Y también lo que nosotros vamos a solicitar a los comercios es que se encuentren bien sectorizados como para que al consumidor les sea más fácil poder identificar. Esa es una buena idea. O sea, uno va directo a la góndola de precios esenciales, es fantástico. Y no tener que recorrer todo, bueno, aunque al supermercado le conviene que recorras todo y veas otros precios también. Sí, son políticas también, pero bueno, lo importante es que haya los productos y en el caso de que no estén en góndola, que puedan sustituirse también, esa es la otra posibilidad que en el transcurso de la semana nosotros vamos a recibir ya información más fehaciente de parte de la Autoridad Nacional de que poder sustituirlas por otro de igual calidad en el mismo precio, ¿no es cierto? Los controles. Porque la verdad hay productos que no son comercializados en esta zona. Exacto. Que las grandes cadenas nunca fueron clientes, digamos, de esos proveedores y se complica la entrega. Pero los productos básicos están. Sí, deben estar. Los esenciales están. Los esenciales están. Ahora, le pregunto, ¿los controles cómo van a ser? ¿Son periódicos? No, nosotros vamos a controlar durante... Obviamente son operativos de oficio, donde obviamente uno no les avisa que van a llevar adelante el control, pero lo vamos a hacer tanto en la capital y una vez o un día en la semana vamos a salir al interior también, como para que aquellos consumidores del interior de la provincia, en aquellos lugares donde están, digamos, los comercios adheridos, tengan también la posibilidad de contar con los mismos, porque todos somos buenos, pero si estamos controlados somos mucho mejor. Mucho mejor, es cierto lo que dice. Ahora le pregunto, ¿los controles comienzan hoy? Sí, ya nosotros la semana pasada estuvimos haciendo operativos de lo que es fiscalización para ver el índice o el porcentaje, mejor dicho, de productos que se encontraban, pero además los de precios cuidados lo hacemos todas las semanas. ¿Hay un límite en cuanto a compra de estos productos que tienen un precio esencial? No, por lo menos la... Porque escuché por ahí en algún noticiero que venden dos kilos, dos litros... No, no, en principio no tienen. No hay límite. Y la obligación de los proveedores de suministrar a los comercios adheridos la cantidad necesaria como para que ellos puedan comercializar, o sea que no haya desabastecimiento. Eso fue el compromiso asumido por parte de esas 16 empresas con la Nación y para que los 2.500 puntos de ventas que van a estar distribuidos en todo el país puedan cumplir con este programa. Bien, estamos hablando de las grandes cadenas siempre acá en Capital, pero también esto llega al interior provincial. Sí, en donde hay sucursales deben estar estos precios esenciales. ¿Quedó algo por agregar? No, básicamente... Quiero que le recuerde a la gente dónde los encuentran ustedes para la gente que quiera colaborar con las denuncias. Nosotros estamos en Carlos Pellegrini, al 1024, hay dos líneas fijas que si ustedes buscan la guía pueden encontrar los números y además también a través de la página que es comercio.corriente.gov que nos deja su inquietud y nosotros llevamos adelante los operativos correspondientes. Bien, ahí en nuestra fanpage, en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram también está, ya está la dirección y los teléfonos donde pueden canalizar las denuncias. Yo más que nada quería aclarar a la gente porque por ahí van a los otros supermercados, no encuentran los precios y se quejan, pero no, hablemos de estos supermercados. Igual, realmente hay confusión, ya creo que de la manera que uno trata de informarse va a ir evacuando estas dudas, a veces hasta los mismos medios, la semana pasada habían hecho un relevamiento, pero en un comercio que no tenía nada que ver. Exacto. Bueno, agradezco que haya venido a aclararnos un montón de dudas. Gracias a ustedes. Gracias por la visita siempre.